muy buenas chicos aquí os traigo un nuevo vídeo para el canal chicos que os traigo a día de hoy a día de hoy os traigo una magnífica falla para obtener muchísimo dinero infinito chicos es decir vamos a obtener 10.000 10.000 10.000 así en todo el rato sin salir de la sala en el caso de que salgamos de la sala tendremos que repetirlo todo aquí chicos lo único que vamos a necesitar es tener el club nocturno da igual si lo hacemos en sesión pública sesión por invitación da igual chicos yo estoy en sesión por invitación una vez que entremos a la sesión por invitación lo único que vamos a hacer chicos nos vamos a registrar como securo ser y nos vamos a venir aquí al ordenador le vamos a dar cruzeta derecha y una vez que nos entremos bien le vamos a dar a la x aquí chicos nos vamos a ir a gestión del club nocturno promociona el club y confirmar aquí chicos esto es más bien que lo haga la gente que tiene una reputación muy baja de su club nocturno es decir muy poca fama si os falta una rayita para la fama aconsejo que lo hagáis también chicos yo aquí como veis lo pongo a cámara rápida para que no se demore mucho el vídeo pero la verdad chicos que yo aconsejo que promocione el club todo porque la verdad que si lo promocionamos nos va a salir a la primera y vamos a obtener 10.000 10.000 todo el rato chicos es una falla de dinero que la verdad que es impresionante aprovecharla chicos antes de que rosta lo parche bueno aquí como veis yo estoy haciendo la misión lo he puesto a cámara rápida y ahí como veis ya me ha puesto misión superada una vez que hayamos terminado de promocionar el club nocturno chicos lo que vamos a hacer nos vamos a dirigir a nuestro club nocturno nos vamos a dirigir hacia allí como ya digo chicos no hace falta si tenéis lo que es la fama al tope no hace falta que hagáis este paso pero yo aconsejo que lo hagáis chicos sí o sí bueno aquí chicos una vez que hagamos el paso de subir la fama en nuestro club nocturno vamos a entrar dentro de nuestro club nocturno tal y como estáis viendo aquí chicos y ahora nos va a llegar una notificación del guarda de seguridad de que hay alguien o bien malo o bien vomitando etcétera etcétera vamos ahí chicos para que no entre y ya que nos llegue la notificación del guarda de seguridad y vais a ver cómo vamos a obtener fama y también nos va a dar 10.000 chicos por echar y ahora os voy os voy a enseñar dónde está la falla chicos vamos primero a entrar dentro del club nocturno ahí estamos y ahí nos llega la notificación de que tenemos un cliente en el baño con diferentes tonos de vómito vamos a dirigirnos lo que es al servicio y vamos a echarlo fuera chicos vámonos para allá vamos a dirigirnos aquí está le vamos a dar la cruceta derecha y vais a ver chicos cómo vamos a obtener 10.000 de dinero y también vamos a obtener fama chicos pues aquí es donde está la falla y lo tenemos chicos para lo que vamos a hacer vamos a salir del club nocturno y vamos a volver a entrar de nuevo chicos para que hacemos esto para volver a echar los chicos por cada vez que lo echemos nos van a dar 10.000 de dinero y vamos a subir la fama de nuestro club nocturno es un método que la verdad que es infinito chicos mientras que no salgamos de la sala es infinito ahí lo estáis viendo lo que si es verdad chicos que no tenemos que dejar que la fama baje por eso os digo chicos que hagáis el método infinito que no os salgáis de la sala ni nada aquí chicos como veis lo podemos hacer seguido sin ningún tipo de problema en el caso de que nos vayamos con un amigo a hacer algo o algo la fama de nuestro club nocturno va a bajar y puede ser que haya que repetir otra vez todo desde el principio aquí como veis salimos de nuevo una vez que lo echamos volvemos a entrar de nuevo y lo volvemos a echar chicos aquí en el caso de costo que el cliente vip ahora os lo voy a explicar aquí se me ha trabado un poco la consola pero no pasa nada vamos a entrar dentro de nuevo de nuestro club nocturno y vais a ver que de nuevo nos va a llegar la notificación de nuestro guarda y otra vez lo vamos a echar chicos vamos a obtener 10.000 más vamos ahí vamos a ver si nos toca el vip o nos toca en uno normal es uno normal ahí estamos vamos ahí lo expulsamos y obtenemos 10.000 de nuevo chicos fijaron las fallas que tiene este clic muchos vais a preguntar si esto es baneable no chicos no es baneable porque no es baneable porque esto no es lo mismo que la ficha del casino que lo que hacíamos era congelarla aquí lo único que estamos haciendo es un método nuevo que puso roster que es echar a la gente que esté vomitando en nuestro club nocturno o la esté liando nos da la opción de echarla fuera y la verdad chicos que hemos aquí averiguado esta falla y como veis obtenemos 10.000 de dinero cada vez que salimos y entramos chicos es decir salimos del club nocturno entramos lo echamos fuera obtenemos 10.000 salimos de nuevo entramos de nuevo y lo volvemos a echar chicos otra vez nos darán 10.000 aquí chicos creo que me ha tocado el vip como estáis viendo me ha tocado aquí cuando os toque el vip si no queréis llevarlo a donde os dice que también va a obtener dinero lo que vais a hacer chicos es muy sencillo una vez que nos acerquemos al vip y le damos cruceta derecha lo vamos a subir lo que es a la limusina y una vez que estemos con él la limusina lo único que vamos a hacer es asustarlo hasta que se hasta que se abaje del coche chicos yo en mi caso no me gusta hacer el vip porque la verdad que hay veces que no lo pone muy lejos chicos y luego tener que volver a venir al club nocturno se hace demasiado pesado una vez que lo asustemos y se salga del vehículo y el vehículo se prenda en llamas lo que vamos a hacer chicos dirigirnos a nuestro club nocturno y otra vez vamos a estar echando a clientes por tan solamente 10.000 de dinero y subir nuestra fama del club nocturno como veis es un método bastante infinito para obtener dinero chicos podéis obtener muchísimo dinero con esta falla y yo aconsejo chicos que la aprovechéis porque ya sabéis que el prostar está muy al tanto de todo y seguramente no dure mucho como veis cada vez que salimos y entramos chicos podemos echar a la gente ahí lo estáis viendo chicos esta es la magnífica falla chicos como veis hay mandado de nuevos 10.000 y también fama como veis la tenemos al top aquí chicos como ya os digo volvemos a salir volvemos a entrar y hacemos lo mismo chicos ahí tenéis la falla pues nada chicos este es el vídeo que quería traer hoy espero que os haya gustado no olvidéis suscribiros darle like activar la campanita los que seis nuevos y nada chicos bendiciones para todos bendiciones para vuestra familia y nos vemos en un próximo vídeo chicos así que sí que sí adiós y y ¡Gracias!